Esta noticia es presentada por Adami Pastas Frescas En la mañana de este lunes, en la sesión de la Junta Departamental, el Intendente Municipal y directores presentaron un informe sobre la evolución, sobre las transferencias del 15% del impuesto inmobiliario por parte de la Municipalidad de Encarnación La posibilidad de hacer pública el resumen de transferencias que viene realizando la Administración Municipal de Encarnación a la Gobernación de Itapúa, que está establecido en el 15% de lo recaudado en impuesto inmobiliario será transferido a la Gobernación En este caso, vinimos a dar conocimiento en primer término de lo transferido en enero y febrero del año 2019, que llega a mil millones de guaraníes Y así también le hemos hecho conocer a todos los concejales departamentales en el entendimiento de que la Junta Departamental de Itapúa representa a todos los distritos, a los 30 distritos de nuestro departamento De los aportes anuales desde el año 2010 a febrero del 2019, que ha realizado el municipio Encarnaceno La Encarnación ha transferido en 8 años, 2 meses, un total de 14.500 millones de guaraníes Y en lo que respecta a nuestra Administración Municipal, hemos transferido 8.500 millones de los 14.500 millones O sea, en 3 años, 2 meses, hemos superado incluso 6 años del total que se ha transferido en el ejercicio 2010 Muy oportuna fue la sesión justamente porque en primer término muchos concejales desconocían del criterio del ingreso por esas transferencias Y segundo, la exposición de la obligación de invertir de lo recibido por el municipio generador de ese ingreso al mismo municipio en obras de capital En este informe se dio detalles de la transferencia a la Gobernación del Departamento de Itapúa desde el año 2010 al 2019 Totalizando la suma de 14.438.361 guaraníes